Cambiados en el poder de Dios. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. Hermano, Dios puede hacerte un vencedor. Cuando el Espíritu de Dios entre en tu cuerpo, Él te transformará, Él te vivificará. Oh, hay una vida en el Espíritu que te hace libre de la ley del pecado y de la muerte, y hay una audacia al respecto. También hay una personalidad al respecto. Es la personalidad de la Deidad. Es Dios en ti. Te digo que Dios puede transformarte y cambiarte y ponernos en orden por el Espíritu de modo que podamos llegar a ser nueva creación según el orden de Dios. No existe tal cosa como la derrota para el creyente. Sin la cruz, sin la justificación de Cristo, sin el nuevo nacimiento, sin el Cristo que mora en nosotros, sin esta venida divina de Dios, me veo a mí mismo como un fracaso. Pero Dios, el Espíritu Santo, puede entrar y tomar nuestro lugar hasta que seamos renovados de justicia y hechos hijos de Dios. ¿Piensas que Dios te haría un fracaso? Dios nunca ha hecho que el hombre sea un fracaso. Hizo al hombre para ser un hijo, para andar sobre la tierra con poder. Cuando te miro, sé que hay una capacidad que se puede poner en ti, que puede controlar y someter todo. Sí, existe la capacidad del poder de Cristo para morar en ti, para traer toda cosa mala debajo de ti hasta que puedas poner tus pies sobre ella y ser Señor sobre la carne y el diablo, hasta que dentro de ti nada se levante, excepto aquello que engrandecerá y glorificará al Señor. Pedro era frágil, indefenso y en cada vuelta de la marea un fracaso. Y Dios llenó a ese hombre con el espíritu de su justicia, hasta que subió y bajó. Valiente como un león y cuando llegó a la muerte, incluso a la crucifixión, se consideró indigno de ser crucificado como su Señor y pidió a sus asesinos que lo colgaran boca abajo en el árbol. Había una profunda sumisión en Pedro, un poder que era más grande que toda carne. Pedro se había convertido en el poder de Dios. Amén.